Las autoridades de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA junto a funcionarios de la Dirección General de Aduanas realizaron un recorrido por el Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero para constatar los servicios que se ofrece a los usuarios. Este es el trabajo en equipo que el gobierno de El Salvador, del presidente Nayib Bukele, nos ha inculcado y estamos con el ejemplo, uniéndonos como equipo para verificar los procesos y así tener y brindar los servicios adecuados que los salvadoreños y los turistas se merecen. Los procesos tienen que ser ágiles, evitar demoras y que sobre todo el trato muy importante para los viajeros, tanto los que vienen como los que salen, ellos se sientan realmente en un país si es primera vez que vienen en casa como en casa y muchos salvadoreños que viven en Estados Unidos están viniendo también por miles, así que también se merecen el servicio de calidad que como el nuevo gobierno de El Salvador en el Aeropuerto Internacional de El Salvador les estamos brindando.